La Comisión de Facilitadores del Diálogo integrada por el expresidente Rodríguez Zapatero, Miguel Vargas los embajadores y cancilleres elaboramos un documento que se le entregó un documento que recoge todas las discusiones que se dieron tendente a llegar a un acuerdo se le entregó a las partes y tenemos un compás de espera esta mañana a las 10 y 30 de la mañana para recibir las observaciones que hará especialmente la oposición que ha pedido tiempo para conocerlo mañana a las 10 lo recibiremos por su parte los voceros del gobierno y de la oposición quieren dar una declaración esta noche y como la vez anterior la harán en la parte de afuera así que muchas gracias y hasta mañana nos acabamos de escuchar en este preciso momento al presidente gracias 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 gracias